...lojaron un aguantadero en pleno barrio de Constitución, esto es Tacuarí al 1400, Tacuarí y Cochabamba. Decenas de policías de la ciudad, grupos especiales, desde muy temprano vallaron esta calle en busca de un aguantadero. Efectivamente, como vos decís, donde se comenta lo peor, lo peor porque los vecinos ya no podían vivir en esta situación. 30 personas fueron retiradas de este lugar, entre ellas dos menores. ¿Y qué pasaba aquí? Bueno, este lugar estaba intrusado, pero además de ser intrusado, se vendía droga. Era incesante la cantidad de hombres y mujeres que entraban y salían con drogas. Inseguridad, ya no se podía pasar por este lugar. Era muy conocido la casa de la calle Tacuarí, no se podía pasar porque a las personas grandes las entraban en el edificio y las robaban y las lastimaban. Un desastre, Guillermo, poder transitar y ya era un lugar recontra conocido por todos los vecinos. Algo que me ha llamado la atención, porque siempre que vamos a ir con urbanos hablamos de las rejas, de la gente, pero por ejemplo, esta farmacia, mirá, la verdad es que ni siquiera ha ido, simplemente antes de salir nos llamó la atención. Atiende con las rejas, no abrió las persianas. ¿Cómo le va? Le hago una consultita, señor. ¿Usted atiende con rejas por la inseguridad? Ah, perfecto. Bueno, sí, claro, este es el tema, ¿no? Cuando la gente ya comienza a tomar recaudos, recaudos, Guillermo, porque esa casa era el terror de los vecinos, que no podían ni siquiera caminar o pasar o directamente tenían que dar la vuelta de la manzana, porque la verdad le daba mucho miedo poder pasar por así. A ver, contanos, ¿cómo fue el operativo? Porque siempre que hay una casa, un aguantadero, un búnker de droga, tiran la puerta abajo. Si tienen que tirar una pared también lo hacen. Y además, ¿a qué hora ingresaron? ¿Ingresaron por la madrugada? Alrededor de las 7, 7 y media. Vos recordarás que estos allanamientos se tienen que hacer a la luz del día. Pero la verdad es que no hubo violencia, no se ejerció violencia. No es la primera vez que habían venido aquí, pero con el pretexto de que había menores, no podían desalojar. ¿Usted es de acá, señor? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Coménteme, ¿desalojaron esa casa? ¿Qué se comenta esta casa? ¿Lo peor, la verdad? Sí, lo peor. Lo peor. Lo peor, sí, es un antro de gente que, bueno, que ya sabemos, ¿no? Todo el barrio lo sabe, no es que yo estoy diciendo una novedad. Hay cualquier cosa. ¿Usted vive hace mucho acá? Sí, hace un año y medio. Un año y medio, porque nos comentaban que era continuo la venta de drogas. Sí, sí, completamente. Exactamente. Sí, se notaba. Este otro canal estuvo haciendo hace poquito. Nos comentaban que venían desde Plaza Constitución. Sí, 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 totalmente. Fabi. ¿Y también asaltos? También, sí. Bueno. También, también. ¿Me esperás un minuto? O sea, el tema está pesado para el vecindario, digamos. Bueno, a ver, esperame, ¿sabés por qué? El tema está pesado para el vecindario, dice uno de los vecinos. Siempre es un secreto a voces la existencia de un búnker. Ya vamos a volver. Tiene la venta.